Bueno, pues tras las vacaciones navideñas, tras los excesos que hemos tenido durante esta época estival, llega ahora el mea culpa, ¿verdad? Acudimos a esas dietas milagros, pero vayamos a saber cuánto de milagrosas vienen a ser. Si realmente creéis que os sobran esos kilitos de más, lo más importante es poneros en manos de profesionales en esta materia y no hacer, digamos, la dieta de mi prima porque a ella la ha ido bien y a mí me puede venir grave error. Cada persona yo creo que tendrá un plan personalizado. Hoy os vamos a hablar, para aquellas personas, bueno, pues que eso, que se haya seguido en esta época navideña o simplemente durante el año ha ido acumulando esos kilitos, fácil de coger, pero muy difícil de perderos. Vamos a hablar del método BioHCG y diréis, ¿de qué se trata? Bueno, pues nos lo presenta el Centro Vida Más Sana y al frente del mismo, bueno, pues se encuentra Hilde Sportel que es graduada en Naturopatía y Nutrición. Hilde, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Feliz año, por cierto. Igualmente. También. Bueno, lo fácil que es coger kilitos, ¿eh? Hombre. Y después el de perderos cuesta. Depende, conmigo no tanto. Ah, mira, buena respuesta, buena respuesta. Bueno, nos proponemos a la llegada del nuevo año, un propósito es bajar de peso, el cuidar nuestra alimentación. ¿Se nota también, no sé si a partir ya de ya, se nota también esa demanda en el Centro Vida Más Sana? Sí, claro. Sí, 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 sí. Bueno, decirle a nuestro oyente que nunca es tarde, ¿no? No. Nunca es tarde, siempre es, cuando tengamos esa premisa de decir, oye, tengo que hacer esto, hacerlo. Y querer hacerlo de verdad, no decir, lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer. Ah, exacto. Hay que estar convencido, claro. Sí, sí. Hay que ser también constante y no decaer en el intento, porque no sé si ha ocurrido, Hilde, en alguno de, no sé cómo lo llamáis, pacientes. Yo lo llamo clientes. Clientes, vale. ¿Decaen en el intento, que no sean tan constantes? Depende, con el método que tengo ahora para adelgazar, bueno, llevo ahora unos dos años y medio más o menos trabajando con este método, y este es bastante fácil, porque es rápido. Bueno, no es que pierdes mucho, muy rápido, bueno, también, pero no tarda mucho. La gente lo que quieren es resultados a corto plazo, no quieren estar ocho meses para perder cinco kilos, lo entiendo. Antes trabajaba así, que perdían cada semana medio kilito, un kilito, nada, entonces la gente al final se aburre, normal. Y claro, eso es el problema, que la gente lo que quieren es, lo quiero y lo quiero ya, que no siempre se puede hacerlo así, pero eso es como trabajo ahora y va muy bien, va muy bien. ¿Qué haré Caen? Pues claro, tienes que cambiar tu forma de comer, tienes que cambiar tus hábitos, y en eso también pongo mucho hincapié, que no solamente es, yo no trabajo con batidos, por ejemplo, y cosas de estas, como naturópata que soy, a mí me gusta, pues la homeopatía, la acupuntura, la comida sana, entonces lo que hago es enseñar a las personas a comer, y sobre todo que escuchen a su cuerpo, que tienes que notar qué comida o qué alimento te viene bien a ti, porque a lo mejor, yo puedo comer un kilo de pan y no me pasa nada, pero a lo mejor tú comes pan, digo pan para no decir otra cosa, y engordas, y engordas, entonces en eso también trabajamos, que escuchar tu cuerpo, saber lo que puedes y lo que no puedes comer, saber lo que te hace un alimento, que mucha gente, por ejemplo, después de haber hecho este método, me dice, mira, antes me dolía muchísimo la cabeza y ahora ya lo como, basta, digo algo, y ya no me duele la cabeza, o antes tenía, siempre estaba hinchada, después de comer, y yo pensaba que eso era normal, pero después de haber hecho el método, pues ya no estoy hinchada, claro, porque como es sano, como es lo que tu cuerpo tolera, entonces eso es importante, no solamente, venga, perdemos 6 kilos y a comer potajo otra vez con chorizo, no, así no es. No, ese digamos es un rebote, ¿no? Sí, claro, tienes que aprender a comer, claro, y cuidarte. De la educación también se trata este método, pero sí nos gustaría de que nos hablara, hoy vienes a presentarnos el método, como hoy decíamos, BioHCG. Cuéntanos un poco, ¿cuándo conoces este método? Porque creo que, bueno, que lo trajiste de Holanda hacia aquí, hacia España, cuéntanos. Pues hace más o menos dos años y medio ahora, yo soy holandesa, estuve de vacaciones en Holanda y vi una compañera mía, Tilly, que había perdido, creo que eran 20 kilos, 18-20 kilos en 3-4 meses. Entonces me comentó cómo lo había hecho con este método, BioHCG, a base de homeopatía y dieta mediterránea. Y entonces, pues nada, me puse en contacto con el proveedor y tradujo un manual, que entregamos un manual a todas las personas que lo van a hacer, tradujo todo el manual en castellano, lo trajo para acá, para España, y ahora pues nada, somos distribuidores oficiales del BioHCG y claro, la primera y única consulta que lo ofrece, aunque todavía estoy buscado también gente que lo quieren hacer, porque lo quiero repartir por toda España y que va muy bien y es sano. Eso es importante para mí. Ahora mismo recordamos que el del Centro Vida Masana tiene consulta en Arcos, en Málaga también. Málaga y en Sevilla. Y en Sevilla también. Ah, muy bien. Por tanto, de esos dos años y algo que hace que conoces este método, ya hay personas que lo han probado. Sí, en Málaga y Sevilla, en Estados Unidos, obviamente en Holanda, en Alemania, porque trabajo mucho también online. Que la gente puede venir a la consulta... Que no tiene por qué ser presencial. No, para nada. Pueden hacerlo sin que vengan a la consulta. Por eso lo estoy haciendo, pues nada, por toda España. Yo ayudo a la gente online, digamos. Me pueden llamar por WhatsApp, bueno, llamar por WhatsApp o mandar mensajes por WhatsApp, o me llaman, o tenemos Skype, tenemos un grupo cerrado en Facebook, donde también pueden, pues nada, es un grupo de apoyo, donde también está todo el mundo que está haciendo la dieta para hablar, preguntar, compartimos recetas, etc. Entonces, para que no estén solos, porque claro, una persona de Ávila, bueno, ahora con la nieve, menos todavía, pero no va a bajar aquí para hacer la dieta. Hombre, más, digamos, más facilidad, ¿no?, a esa persona que desee probar ese método, que bueno, nosotros pues tenemos, digamos, la suerte de contar si lo queremos hacer presencial, pues lo tenemos aquí mismo en Arcos de la Frontera. ¿Estamos hablando de hacer una dieta? Sí. Sí, sí. ¿Es hacer dieta? Sí, sí, sí. Son cuatro fases. En total son seis semanas, depende un poquito cuánto quieres perder, claro. Yo siempre digo que puedes perder en estos seis semanas unos 10% del volumen total, o sea que si tú pesas 80 kilos, pues normalmente en estas seis semanas puedes perder ocho kilos, nueve kilos, siete kilos, depende un poco de la persona, claro. Son cuatro fases y la primera fase, la fase uno le llamo, son dos días, donde ya empiezas a tomar la homeopatía, las gotas bio-HFG, son gotas naturales, que lo que hacen es, te quitan el apetito, digamos, no tienes hambre y quemas más rápido la grasa. La grasa, donde más cuesta perderlo, cadera, brazo, donde, variga, ¿vale? Sí. Los primeros dos días puedes comer lo que quieras y ya empiezas a tomar las gotas bio-HFG. Después tienes 21 días de dieta fuerte, que yo siempre a todo el mundo le entrego la dieta, y son de 500 a 600 calorías, ¿vale? Pero no vas a tener hambre por las gotas que tomas. Después de estas tres semanas llega la fase 3, que son otras tres semanas que ya vamos a empezar a comer poco a poco normal, la comida que normalmente tomas, pero ya cambiando los hábitos, digamos. Y después ya, cuando entramos en la fase 4, ¿vale? Ya entonces hemos estado seis semanas de dieta, ya es el fin del trayecto, digamos, y ya vamos a comer, pues, todo lo que no comemos normalmente. Si a ti te gusta un potaja, pues ya vamos introduciendo potaja, pero escuchando al cuerpo, mirando lo que nos va bien, sintiendo cómo nos sentimos después de unas lentejas. Doy muchas pautas, porque claro, los potajos, como lo comemos aquí, con mucho pring y eso, porque claro, obviamente eso para la dieta no está bien, pero aparte de eso, la gente se siente muchas veces muy hinchada después de comer eso, y eso es por los carbanzos con la carne mezclada y cosas así, pues pautas así también doy. Enseño cómo deberían comer. Muy bien, que no sabemos comer. Mucha gente no sabe comer, ¿no? Bien, porque mucha gente viene a consulta y me dice, que yo como muy sano, o es que yo... ¿Qué es para ellos? Pues no sé si les preguntarás, bueno, ¿qué es para ti comer sano? Pues comer sano mucha fruta, mucha verdura, plancha y nada de excesos de... Claro, aquí toman muchísima cerveza, que está muy bien, yo también tomo mi vinito, pero claro, aquí toman todos los días 3, 4, 5, 6 cervezas y luego me dicen, es que yo engordo con nada. No, es que tú estás tomando también muchas cervezas. O Coca-Cola, hay gente que se toma un litro y medio de Coca-Cola, que pregunto, mira, ¿y tú? ¿Bebes agua? No, bebo Coca-Cola con la comida. Coca-Cola con la comida. ¿Cuánto? ¿Tres latas durante el día? ¿O cuatro latas? Es que eso es mucha porquería. O me dicen, no, pero tomo Coca-Cola light, sin azúcar, y que tiene esa Coca-Cola. Eso no es comida sana. Eso es... Sí, nada más que con la cosa de que sea light o sin azúcar, ya parece que no... Es peor. Es peor, porque tiene sacarina, y la sacarina, bueno, no tiene nada. Y hoy en día, en los supermercados también nos engañan un poquito, porque claro, ahora venden stevia por todos lados, en vez de azúcar tomas stevia, pero dale la vuelta al paquetito, y mire cuánto stevia tiene, lo que vas a comprar en los supermercados. A veces tiene 2% de stevia, y lo demás es porquería. O sea, que estás tomando 98% de porquería y 2% de stevia. Para eso te vas a la herboristería, o te compras una plantita de stevia, coges la hoja y la metes donde lo tienes que meter, en la salsa que estás haciendo, o para endulcrar. Sí, sí. Entonces, ¿qué es comer sano o comer bien? Pues ver etiquetas, leer etiquetas, lo que compras, intentar... No solemos hacerlo. No, 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 y es muy fácil, es muy fácil, es tan fácil como coger un bote de tomate frito que compres en la tienda y ver, y comprar el que menos azúcar tiene, o que menos porquería tiene, porque claro, la etiqueta puede poner 100% natural, claro, pero tú lee la etiqueta, entonces hay que leer etiqueta, comer cosas del campo, del huerto, que tenemos aquí fruta, verdura, y no comer tanto porquerías. Dice leer la etiqueta, Ale, pero ¿sabemos descifrar esa etiqueta? Si me siguen en Facebook, lo saben. Sí, porque yo muchas veces pongo listas de, ¿cómo se llama? Azúcar en las etiquetas, glucosa, yo qué sé, porque claro, son muy listas, no ponen azúcar, ponen otras cosas. Claro, lo enmascaran. Y mi Facebook muchas veces, pues nada, pongo ejemplos de productos que compro, le doy la vuelta, hago una foto de la etiqueta y digo, mira, de esto tenéis que tener en cuenta, esto no es bueno. Aprender un poquito, que hoy en día tenemos internet y es, no hace falta hacer un curso, es lógico también, el azúcar no es bueno, el exceso de nada es bueno. Entonces, colorantes, los números E, hay los artificiales, E120, E315, cuando coges un bote en el supermercado, le das la vuelta y ves 5, E320, E580, pues ya sabes que esto, pues no, coges el otro que no tiene tanto colorantes y productos artificiales. Es tener un poco más de, de conciencia. ¿No crees que poco a poco con tantos, bueno, mencionamos anteriormente las citas milagros, no existen, no? No, hay que cambiar hábitos, hay que ponerse... Ahí digamos donde está el, digamos, la cuestión, ¿no? El cambiar... Es que yo siempre digo que para perder peso es mejor ponerse en manos de un profesional que te enseña, que te enseña y no tiene que ser caro, no tiene que ser caro, pero tienes que aprender, porque claro, tú puedes hacer una dieta muy estricta, pum, y cuando terminas y has tomado durante 3 semanas 3 batidos al día, sigues estando sin saber comer, entonces claro, vas a tener el defecto rebote, entonces al final van a decir, es que la dieta no funciona, no, sí funciona, lo que pasa es que hay que aprender. No lo has hecho bien, ¿no? Aprender. Ahí está. Que de eso se trata también este, este método. Sí, 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 aprender a comer, enseñar a la gente lo que le va bien a uno y lo que no le va bien a otro, y obviamente se pierde mucho peso en poco tiempo, pero yo tengo muy buenos resultados estos dos años y medio, y claro, en Holanda ya lleva, yo creo que ya 10 años con este mismo método, y lleva 60 años en el mercado ya, lo que pasa es que antes el método HCG se hacía con inyecciones, sobre todo en Hollywood y en Estados Unidos y costaba 3 o 4 mil euros, bueno, dólares, y hace unos 10, 12, 15 años, pues nada, inventaron el método este, pero a base de la homeopatía, y entonces claro, ahora lo podemos hacer mucho más barato, pero mucho más barato, y tiene los mismos resultados, tiene los mismos resultados y no te tienes que inyectar. De Arcos, o cercanos, ¿ha habido algún cliente ya probando este método? En Arcos he tenido, sí, claro, en Arcos he tenido también. No, digo, hubiera estado viendo, hubiera tenido el testimonio de esa persona también para que hubiera dado... Sí, en Arcos, sí, bueno, vengo la próxima vez con ella. Vale, de acuerdo. Sí, porque es que te lo dije, digo, ay, qué tonta, debería haberla llamado. Sí, 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 nos hubiera gustado de que, no es que nos creamos a Ilde, pero sí vale un testimonio que nos cuente en sí mismo, ¿no?, que cómo ha surtido ese efecto, porque claro, una vez que finaliza esa semana, Ilde, como bien decíamos, ¿le seguís al cliente? Sí, sí, yo desde el principio... ¿Es decir, que no termina ahí...? No, no, yo desde el principio hasta el final, digamos, desde el día 1, que empiezan los dos días del tratamiento, dos, tres semanas, tres semanas, cuando ya terminan las seis semanas, como están en el grupo de Facebook, la mayoría de esta gente tiene Facebook, entonces, como están en el grupo de Facebook, pues ahí también, pues, seguimos hablando cómo seguir comiendo después de haber terminado la dieta. Y hay gente que después de las seis semanas me dice, mira, he perdido 8, 9, 10, yo qué sé, 6 kilos, quiero perder seis más, entonces lo que pueden hacer es hacerlo otra vez, una vez más. También lo que podemos hacer es después de las tres primeras semanas de dieta, volver a empezar también los primeros tres semanas para seguir perdiendo. Eso se puede hacer una vez, todo el ciclo, y después ya tenemos que empezar a comer, pues nada, como comemos normal, y después de dos meses empezar otra vez. Así, hay gente que lo hacen dos veces, tres veces, depende de la cantidad de kilos que quieres perder. Claro. No hay ningún cliente que se haya obsesionado, que hayas visto decir, no, si tú ya, digamos, te encuentras en tu peso ideal, según tu masa corporal y demás, si hayan obsesionado, pregunto. No. No llegan a este método, sino ya en general que hayan acudido a... No, 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 porque la mayoría de las personas que tengo, tengo hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres a partir de los cuarenta y cinco para arriba. Y claro, se quieren cuidar, pero yo no tengo gente obsesionada, yo no creo que acude a un naturopata cuando estás obsesionada, así con el peso. Lo que quieren es la gente que acude a mi consulta, gente que quiere cuidarse de forma natural y aprender, pues nada, a comer bien y sabroso, porque también las recetas que doy no es el típico lechuga con pollo. Aprenden a hacer, por ejemplo, una pizza y la base es coliflor. Hacemos la base con coliflor. O sea, que también facilita recetas. Sí, 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 pero es que si no es muy aburrido, es que es otro caballo rey. Entonces, claro, por eso se aburre a la gente. Claro. Por eso se aburre. Hay que hacerlo un poco más atractivo, ¿no? Sí, sí, que es muy bonito. La comida se puede hacer mucho más atractivo, pero tienes que saber. Claro, hay que conocer. Y esos conocimientos los tiene Ilde a través de su centro, como bien deseamos, Vida Más Sana. ¿Cuánto tiempo llevamos ya en Argos? Ocho años. Claro, empecé en Málaga hace mil años y después me fui al puerto de Santa María y aquí estoy, pues creo que ocho años ya, ¿no? Sí, mínimo ocho años. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues muchos servicios lo que se presta desde este centro, pero en concreto estamos conociendo este método que tenía y le interés en... Habláramos de él con motivo también. Decía, es un buen momento este para iniciarse en este método ya que acabamos de finalizar esas fiestas en las que, quieras que no, hemos pecado y mucho. Sí, claro. Y mucho. Yo también, ¿eh? También, no. Hombre, claro, no. No te escapas, ¿no? Es que vamos, es trío. De la tentación. Pero bueno, ahora, bueno, te has excedido, si te has excedido algo, pero como sabes, tienes los conocimientos básicos. Claro, no. Pues lo pones en marcha y lo tienes mucho más fácil. Claro, no, yo no he cogido peso. No has cogido peso, qué alegría, ¿eh? Así está tan estupenda. O sea, por cierto, nos hablaba, tenías interés en la segunda, creo que en la segunda fase en la que hablabas de una dieta, ¿es muy estricta esa dieta? Sí, es bastante estricta. ¿Sí? Sí, sí. Son 500 a 600 calorías. Yo facilito a todo el mundo que quiere hacer la dieta, pues, unos ejemplos como podrían comer todos los días. Por ejemplo, a la noche de la mañana el desayuno tal, el medio de mañana el almuerzo, ta, ta, ta. Y también hay gente que dice, mire, yo lo hago a mi bola. Yo cuento hasta 500 calorías y lo hago, hago lo que me apetece. Por nada, cada uno es libre para hacerlo. Pero a la mayoría de la gente hace, como yo lo digo, es más fácil, tienes que pensar. En esas tres semanas lo que puedes comer es fruta, verdura, algunas carnes, algunos pescados, bueno, las hierbas y todo eso. Y lo importante es nada de pan, nada de pasta, nada de arroz y nada de alcohol, obviamente, y nada de azúcar. Nada de azúcar. Bueno, nada de azúcar. Y entonces, pues nada, lo notan. Lo notan, dolores de cabeza que desaparecen, el hinchazón de las varígas muchas veces que se sienten hinchados, desaparecen, pues van muy bien. Eso durante 21 días. 21 días, sí, pero va rápido, ¿eh? Sí. El otro día estaba hablando con una cliente de Málaga y le pregunté, digo, ¿qué tal te ha... Y dice, pues como me encanta la verdura, pues es que me ha parecido hasta fácil. Y me dijo, dice, es que yo solamente tenía que perder 6 kilos. Me dice, si no lo haría otra vez. Y de eso estábamos hablando. Y porque le parecía muy fácil. Claro, dice, puede comer verdura, la fruta, carne, ciertas carnes, ciertos pescados, pero también aquí mucho la preparación, cuidado. Bueno, entonces, ¿qué hacer de comer de toda forma para la familia? Entonces, para ti haces la verdura y la carne y a la familia un poquito más. No, me refiero en el proceso de elaboración, porque si vamos a hacer esa carne, quizá le vamos a poner, como bien dices, un potaje y le echamos nuestra carne, nuestra, la morcilla, el choricito. Claro, tú no puedes estar en esto con 3 semanas comiendo... No, pero la gente sí viene muy conscienciada. Entonces, claro, solamente son 3 semanas. Entonces, yo siempre lo digo a todo el mundo cuando viene, tienes que hacerlo bien. Para hacerlo así medio, bueno, yo lo hago, no lo hago, mañana me como... Mejor no empieces. Entonces, no lo hagas, solamente son 3 semanas. ¿Qué son 3 semanas para perder esa cantidad de kilos? Nada, pero tienes que hacerlo tal como yo digo. Si empiezas a hacer tontería y mañana me tomo una cerveza y pasado mañana me como una pizza, pues no lo hagas, no lo hagas, no es tontería, no lo hagas, porque no sirve para nada. No sirve para nada. Ahora, recordamos, esa dieta tristana, esa segunda fase, previamente, antes, bueno, pues esas gotas de HFG... Sí, durante 3 semanas. Durante, que es importante. Sí, sin las gotas no lo hagas. Claro. No, las gotas son lo más importante de todo esto, porque las gotas hacen que no tengas hambre y que quemas más rápido la grasa. Si lo haces sin gotas, no, es que no puedes hacerlo sin las gotas. Muy bien. No sé si, a su vez, recomiendas algún tipo de ejercicio, alguna actividad, o... Los primeros 3 semanas, cuando estás haciendo la dieta fuerte, sí puedes ir a andar, obviamente, yoga, pilates, pero light. No hagas nada de, ¿cómo se llama eso?, de bailar mucho zumba, ni aeróbic, ni nada, porque claro, es que eso gasta mucha energía y tienes que estar un poquito tranquilita. La primera, después de los primeros 3 semanas, cuando ya empiezas a subir la cantidad de calorías y eso, entonces ya no hay problema, no hay problema. Hay gente que sí, ¿eh? Yo he tenido chicas que... Es que he tenido una chica que era profesora de zumba, entonces quería hacer el tratamiento y claro, yo le dije que vale, que no puede dejar de trabajar, pero en plan light, que no hiciera todos los ejercicios con los clientes, porque si no, y nada, muy bien. Perdió 10 kilos. Lo máximo, lo máximo, con este método que se pueda perder o según también, ¿no? Según la persona, claro. Yo no voy a decir según lo que come, porque claro, la dieta es tal como yo lo digo y lo tienes que hacer tal como yo cuento, pero yo te digo, el mínimo que ha perdido una persona conmigo son 7 kilos y el máximo que ha perdido uno, pero eso ya lo volvió a hacer, eran 20 o 25 kilos, que era un chico, y aquí también. Sí. Sí, debería haberle y demás. Bueno, la próxima vez. Bueno, la próxima vez, tendremos ocasión de poder hablar de este método, que espero que os vaya sonando y además, como bien decíamos, lo tenemos bien, podemos acceder a él, porque lo tenemos aquí, en el propio Arcos, en el Centro Vida Más Sana. Hablamos de cara más económico, hablando del precio, es más económico, ¿no? Que las inyecciones que nos hacías que... Sí, bueno, las inyecciones esas famosas eran 4.000 dólares, o sea que yo a eso no llego. Entonces, tenemos un paquete base, digamos, ahí incluye 24, son, que no me lo he traído, pero 24 ampollas con la homeopatía dentro, todas las mañanas, durante 24 días, tienes que poner el líquido debajo de la lengua, dejar un par de segundos o un minuto, tragar y ya empiezas tu día, ¿no? Eso es el HCG, el bio-HCG. Las gotitas. Las gotas, sí. Entonces, el paquete base tiene 24 ampollas con las gotas, tiene también multivitaminas para 30 días, tiene mi primera cita conmigo incluida, tiene el grupo de apoyo de Facebook, que solamente entra a las personas que están haciendo la dieta o que hayan hecho la dieta y tiene también, claro, mi apoyo y mi seguimiento durante 6 semanas, así que siempre me pueden llamar, siempre les sigo, a ver cuánto han perdido, si se queden estancados, le doy algunas pautas para seguir perdiendo, etc. ¿Vale? Todo esto, si hablamos de online o si hablamos de que no vengan a la consulta, salen a 138 euros para las 6 semanas. Y si dicen que quieren venir a la consulta, yo les cito, normalmente cada 2 semanas les cito en la consulta y les mido y les peso y les pongo la acupuntura y son 100 euros más. Para 5 sesiones, que es una oferta que hemos puesto en combinación con el paquete. Si quieren hacer los 6 semanas otra vez, pues 138 otra vez. Y así, pues nada. Que está muy bien, porque normalmente si te vas a una consulta de naturopatía, cada consulta son de 30 a 40 euros cada vez que uno vas. Y encima te hacen comprar productos muchas veces. Sí, porque aquí no, aquí vosotros mismos les facilitais las cotas, como así, las vitaminas. Sí, el paquete completo y los gastos de envío están incluidos. O sea que si me está escuchando alguien, digo algo, ¿de Madrid? Sí, porque la entrevista la estamos grabando y después, bueno, pues la verá, tendremos colgada en Facebook, en todo lado, ¿no? Ahí está, por eso digo que... Pues lo mandamos con los gastos de envío incluido y yo también estoy incluida, o sea que... Todo incluido. Por tanto, para ir concluyendo, vamos a destacar los beneficios que tiene realizar este método. Bueno, pues pérdida de peso rápido, que es lo que quiera la gente, no pasas hambre, es muy fácil de hacer, pierdes grasa donde, sobre todo las mujeres quieren perder grasa. Sí, eso no acumula más. No pierdes masa muscular, además lo hemos medido con un, no sé cómo se llama en español, pero es como un aparato que mire la grasa y la masa muscular y después de haber terminado el tratamiento hemos podido calcular que lo que habían perdido era grasa y no masa muscular, que es importante, es muy importante. Y es barato. También es importante, que es económico, porque normalmente para perder peso y un seguimiento de seis semanas con productos, a nadie le sale por 138 euros. Y no la garantía, ¿no? Porque se garantiza que se pierde. Si se hace tal como ir de lea consejer... Sí, pierdes. Yo no te puedo decir, mira, tú vas a perder 15 kilos. No puedo decir eso. Pero que pierdes, obviamente. Y que no lo ganas cuando sigues haciendo las pautas que yo te digo lo que tienes que hacer, no ganas. Claro. Que luego, como bien decíamos, todo no se basa en hacer el método durante esas seis semanas y después, bueno, pues vía libre. No, porque entonces, tiempo y dinero ha estado mal, digamos, porque no... Sí, claro, puedes comer, puedes tener tus caprichos, obviamente. Yo también lo tengo, pero... Ya de una manera, ¿no?, más... Pensando en lo que haces. Ahí está. Pensando en lo que haces. Muy bien. Consciente. Ahí está. Esa es la palabra. Para aquellas personas, aquellos vecinos, los más cercanos de aquí, de Arcos, de la Sierra, que no sepan dónde se encuentra el Centro Vida Más Sana porque quieran hacerlo en sitú, personalmente, dónde os encontráis y aquellos que sean a través de online, pues me imagino que no sé de qué manera pueden dar con vosotros. Pues lo más fácil es llamarme. Lo más fácil. Eso, sí, porque como a veces estoy en Sevilla, a veces estoy en Málaga, a veces estoy aquí, no siempre estoy presente. Hoy he tenido que hacer un poco malabares, ¿no?, kitipón para poder estar aquí. Sí, 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 sí. Y mañana me voy a Sevilla y pasado mañana estoy en Málaga, así que... Vaya, qué complicado, pero bueno, os lo agradecemos el que hoy haya podido estar con nosotros. Bueno, ¿cómo íbamos? Por teléfono, ¿no? Sí, por teléfono. Bueno, lo más fácil es llamarme por teléfono. Si son de aquí cerca y quieren pasar por la consulta para que yo lo explico en persona, pues nada, quedo con ellos en una hora, en un día que estoy, pasan por ahí, los pico, les enseño todo y cada uno, pues nada, decide lo que quiera. No tienen tiempo de pasar, pues se lo explico por teléfono y cuando quieren hacerlo, pues nada, me piden el material, yo lo mando a su casa o lo recojan aquí en la consulta, como ellos quieren, pero bueno, el precio es igual. Si se lo mando a su casa o si lo recogen en la consulta, es lo mismo. Y cuando ya llega a su casa el pedido, pues nada, pueden empezar, ya están en el grupo, ya les llamo, leen al mando un manual y pues nada, junto conmigo, pues se empieza y ya está. Pues tampoco tiene mucha dificultad. No, no, se ve que no. Es más, ¿no? Cuando hablamos de método biohcg parece que... El nombre parece muy difícil, pero no es difícil. Son unas gotitas, unas gotitas que nos ayudan, por supuesto, junto con esa dieta, junto con ese plan que Ilde, bueno, pues facilite a los clientes, en este caso, ya prefiere llamarle cliente, para, como bien decíamos, bajar esos kilitos de más que quizá hemos pillado, no solamente con esta época de Navidad, sino quizá que veníamos de atrás. Pero hay que ser constante, ¿no? Hay que querer ser constante. Hay que querer, pero bueno, todo el mundo que empieza una dieta y desde tres semanas quiere, porque claro, los primeros tres semanas es cuando uno está con ganas. Sí, sí. Ahora cuando te dura ocho meses ya quites un poco... Y al mismo no estás viendo los resultados, ¿no? Claro, ese es el problema. Que quiere ver. Claro, claro. Muy bien. Bueno, no hemos dicho dónde se encuentra el centro. Vamos a darle esa dirección, por si un día que nos pasemos por allí, de la casualidad es que nos encontremos a Ilde. Vale, la dirección es calle Zahar de la Sierra, número 3, aquí en Arcos de la Frontera, es una boca calle de Camino de Bornos, cerca de un restaurante que se llama La Parilla, creo que se llama, pero bueno, es una boca calle de Camino de Bornos. Sí. Y el teléfono, tengo, bueno, tenemos el fijo de la consulta, pero si me quieren pillar por WhatsApp es mejor el móvil. El móvil, mira, el móvil es 696957128. Bien. O sea, 696957128. Bueno, nosotros también lo hemos apuntado aquí, por si algún oyente, pues ha pillado aquí de último el número, o no la podéis apuntar porque se encuentra en la calle o está, va en coche, bueno, pues que nos llame aquí a la radio 956702810, que ya nosotros le facilitaremos ese mismo número de teléfono, en este caso de WhatsApp, para mandar esos mensajes. En Facebook también hablo mucho de mis tratamientos y de alimentación sana, y el Facebook es muy fácil de encontrar. Mi Facebook se llama Vida Más Sana. ¿Ya está? ¿Ya está? Sí. Lo dice todo. No tiene, no tiene más, o naturopatía Vida Más Sana, creo que se llama. Bueno. Pero ahí me lo encuentro. Bueno, recordamos que aparte de este método BioHCG, que hoy hemos conocido, hay otros, bueno, se trabaja, como decíamos, para dejar de fumar, que mencionaba anteriormente, que también hay muchas personas que otro de los propósitos, otras metas que se propone llegando el año es dejar de fumar, que parece ser que es muy difícil para ciertas personas, también ayudáis para eso. Sí, también trabajamos con el método, bueno, ya vamos trabajando mucho tiempo, mucho año ya con este método, se llama Bioresonancia, que lo que hace la Bioresonancia es una desintoxicación del organismo de tal forma que el cuerpo, digamos, no sabe lo que es, en este caso, el cigarro, la droga, por lo tanto no va a pedir a gritos la droga, eso es una parte. Y por otra parte tenemos, pues, la adicción mental, el hábito, por eso pongo acupuntura en la oreja, entrego unas gotas naturales, a base de hierbas, para dormir mejor, para estar más tranquilo, y también pongo, bueno, la acupuntura, un imán en la oreja. Todo esto es para estar más tranquilo y la Bioresonancia es para desintoxicar y va muy bien. Muy bien, pues nada, para estos servicios, bueno, pues en el Centro Vida Más Sana, recordamos, 696-957-128. Y Les, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, como bien decíamos, haber quitado poner, para poder estar aquí y hablarnos acerca de ese método, recordamos, BioHCG, es posible ahora perder esos kilos de una manera, bueno, fácil, hay que poner, nos tenemos que poner de nuestra parte, pero bueno, que sea efectiva y rápido también, con buenos resultados. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Y cuando quiera, bueno, pues volvemos a tocar el tema y si podés traer, bueno, pues algún testimonio, perfecto. Voy en busca de la gente de Arcos, a ver, porque no todo el mundo quiere entrar, tú sabes, pero bueno, a ver si estos dos a lo mejor sí quieren. A ver, sí. Lo voy a preguntar. Muy bien, pues muchísimas gracias y buenos días. Venga, buenos días. Gracias.